Música Está a punto de comenzar el partido En estos precisos momentos Ese toque de balón Ahí está, mira, se echó perfectamente al suelo Para robarla La Morano Juega ahora Yamonte, esa es buena Esa es buena Atención a la subida Chacón El portero Nuevamente Chacón, fuera Se echa las manos A la cabeza Nada, Nico, se la lleva Nico Ahí está Nico, esperando a los compañeros Por el centro Vino desde atrás Para cortar La pelota El futbolista la Yamonte, eso fuera de juego, espérate Que la ha dado con la cabeza, al suelo Fuera Ahí viene con mucha intensidad El entrenador Sevillano el partido Se echó Pedro Zamorano al suelo La van a perder Se la lleva Trompicone Almagro abrió a la derecha Disparo Fuera Ahí metió nuevamente la cabeza Jose Siguen peleándola Junta a la banda David La puede sacar Pase de la muerta atrás La saca la defensa Se en mano cruzado De cada pelota muerta Por dos veces Espérate Espérate Está dentro de... Pues gol, 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 gol No, 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 no es gol Pues sí, sí es gol Finalmente Lo concede El gol El gol, 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 gol De la Yamonte En el 35 Obra De Chacón Intentándolo ahogar a Álvaro Fernández A ver esa diagonal Que tira Cordero Abre a Nico Que está en esta banda izquierda En cara a Nico Busca portería Estratosférico el disparo Nico se la quitaron La recupera No pita nada Ahí va La Palma Un 4 para 3 Cruzado Disparo Dani Martín En dos tiempos Cueto con Chacón Chacón Con Sebas Se la devuelve Ese movimiento es muy bueno Centra Le pasa por debajo al portero Pues no puede ser De momento Bueno, bueno, bueno Ya tenemos audio Me cago la madre Bueno, espérate, espérate Espérate, espérate Que Paradón Paradón, Paradón, Paradón Jugará Desde la banda La Palma Lo hicieron ya Ahí va el centro Con Rosquita Segundo palo Dani Lo dejó pasar La pelota Dani pecó de vista El portero Se ha paseado Y no ha encontrado A nadie No ha encontrado Ningún rematador Ahí va otra Gato Y la tercera Tampoco Madre mía Madre mía No, Mano Cruzado No es el que ha salido Mano Cruzado Está jugando Con esto de las barbitas La lejanía Es complicadete Perdonadme Ahí va La carrera de Cueto Cueto Jugando atrás Con David David Al centro Como le viene Entra Golazo Eso sí es un golazo Gol, 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 gol Gol De La Llamonte Faltan las ideas En el equipo de Cachola No sé si Están ahí preparados Manu Corrale Y Manu Calle Para entrar Y jugar estos 3, 4, 5 Últimos minutos que queden Galletti A ver si la puede controlar Sí que se la lleva Galletti Evita que salga la pelota Se la llevó Le hizo un cañito Gol, 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 gol Gol De La Palma Gol De Nico Que pone la incertidumbre En los últimos Instantes Del partido ¡Gracias por ver el video!